¡Vispera de la Navidad en Belén con 500 agentes de la Policía Palestina vigilando sus calles y plazas! Todo para garantizar la seguridad de los más de 2 millones de turistas que visitan la ciudad cada año, muchos para asistir al tradicional oficio en la Iglesia de Santa Catalina, una de las citas que congrega a fieles de todo el mundo. Es un día solemne para todos los cristianos, aquí nació Jesucristo, así que hemos venido para la celebración con todos nuestros seres queridos y amigos, para sentir lo maravillosa que es Palestina y felicitarnos la Navidad. Hemos venido para celebrar la Navidad, en Canadá es una festividad absolutamente comercializada, demasiado Papá Noel queríamos venir para disfrutar del espíritu del nacimiento de Jesucristo y Belén es fantástico, un sitio muy bonito. Llegamos ayer, todo está tranquilo y todo el mundo es muy amable con nosotros. Mientras decenas de palestinos, algunos vestidos de Papá Noel protestaron junto a un puesto de control del ejército israelí en contra de los asentamientos judíos en Cisjordania y para reclamar la libre circulación de personas durante la Navidad. Una Navidad que viene precedida de la enésima escalada de violencia en la zona. Desde Argelia, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se manifestaba el martes dispuesto a romper toda cooperación con Israel si Naciones Unidas rechaza la resolución sobre el Estado palestino.